Este viernes se inaugura en Valsequillo el alumbrado de las calles Aguacate, Luis Verde y Calle Los Montes. Y en próximos días también lo hará la calle Maestro Daniel Pérez en el rincón de Tenteniguada. Encontramos en el barrio de Tenteniguada, concretamente en la calle de Los Montes, inaugurando un alumbrado público intentando seguir culminando los servicios básicos en el municipio de Valsequillo. Y en concreto, pues, esto es una demanda histórica de los vecinos que no poseían, no tenían el alumbrado público en esta calle y yo creo que ha sido un logro. Estas obras, más las otras dos de alumbrado que se inauguran hoy en Valsequillo, han costado alrededor de 31.700 euros. Esa inversión no solamente ha venido para esta obra, pertenece al Plan Insular de Obras y Servicios y ha sido para dotar de alumbrado público a esta calle de Los Montes, la calle Aguacate y también la calle Maestro Daniel Pérez, que está situada por el cementerio de Tenteniguada. A pesar de la poca inversión y el escaso dinero que llega al Ayuntamiento de Valsequillo, la Consejería de Obras insiste en culminar los servicios básicos, una de las prioridades del actual grupo de gobierno.